Por unanimidad, el Consejo Regional CORE aprobó los recursos económicos para la contratación de los diseños del nuevo Centro de Atención Familiar CESFAM Luis Navarrete Carvacho en el sector Nuevo Amanecer. El financiamiento destinado a la creación del diseño es de 45 millones de pesos, el cual, una vez escogido, debe cumplir ciertas etapas para la aprobación de dineros y comienzo de la construcción de tan anhelada obra que será un gran aporte a la red de atención de salud primaria de la comuna. Mira, yo creo que esta reunión fue histórica, porque yo lo que les dije no es un sueño, es una necesidad. La salud es primordial, la educación es primordial y el desarrollo que ha tenido Linares y entre ellos el nuevo Amanecer exigen que nosotros pongamos todo nuestro a ver. La gente se lo merece, es una gente de mucho esfuerzo y así hay muchas poblaciones en Linares que también lo necesitan. Con el alcalde de Rentería yo creo que nosotros como autoridad estamos muy, pero muy contentos de haber escuchado hoy día que se aprobaba el diseño para el CESFAM del nuevo Amanecer por 45 millones de pesos. Y eso es muy bueno para el sector y felicitar a los dirigentes porque ellos se la juzgaron, anduvieron detrás de nosotros, dejaron la parte política de lado y se unieron y ahí hay logros, logros que la Unión hace la fuerza como se dice. El intendente de la región del Maule aseguró que en junio del 2012 se debieran iniciar las obras de construcción. De igual forma, el alcalde Rolando Rentería agradeció dicha votación, con lo que señaló que esto es una muestra que con voluntad y esfuerzo se puede materializar importantes logros en bien de la comunidad. Con esta aprobación dimos el primer paso en lo que será la construcción de este nuevo centro de atención primaria que mucha falta hace en este esforzado sector de nuestra ciudad. El nuevo edificio de salud tendrá una capacidad para entregar atención a 20.000 usuarios, además a futuro se acompañará con la construcción del CESFAM Oscar Bonilla, proyecto que en esta oportunidad no fue votado, dado que los responsables de la aprobación de recursos quisieron dar igual oportunidad en esta primera etapa a las comunas de Talca y Curicó.